Hola Tecnofanaticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com y hoy quiero informarles que el día de mañana vamos a estar transmitiendo en vivo el evento de Apple desde el canal Mr. Amigo Tech de nuestro amigo Oscar. Junto con nosotros va a estar Mario, va a estar Víctor de Marciano Fon, va a estar Álvaro y lógicamente nuestro amigo Oscar. También van a haber invitados especiales, así que no se lo pierdan. Esto va a ser a las 10 am hora Los Ángeles, 12 pm hora México o 1 pm hora Nueva York. Debajo de este video voy a dejar el link de nuestra página de Facebook para que ustedes estén atentos al momento que nosotros vamos a estar realizando en vivo este evento. Así que no se lo pierdan y ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco de qué es lo que esperamos de lo que va a presentar Apple el día de mañana. Empecemos con el iPhone 5S, si bien es cierto no hay cambios radicales en cuanto al diseño se habla que van a haber algunos cambios cosméticos exteriores y algunos cambios internos. Dentro de lo que vienen a ser los cambios cosméticos en exteriores tenemos el botón Home que se ha estado hablando ahora últimamente que va a venir con una aureola iluminada y que va a estar cubierto de cristal zafiro para una mayor durabilidad. Ahora, ¿qué es lo que uno va a poder hacer con este escáner de huella digital? Es poder ingresar directamente a tu pantalla inicial o posiblemente algunas áreas de tu dispositivo o restringir algunas áreas de tu dispositivo y tener acceso simplemente pasando el dedo. Lo otro también que se habla es que podría servir para realizar pagos de una manera mucho más segura. Luego tenemos que la parte posterior va a venir con una cámara mejorada. Otros hablan que va a venir con una cámara de 12 a 13 megapíxeles que en este caso Apple va a cambiar lo que viene a ser la cámara posterior y también hemos podido observar que va a tener doble flash. Se habla también de que este flash va a cambiar de color para poder mejorar la calidad de imagen o el balance de colores de la fotografía que ustedes están tomando. Va a estar muy interesante lo que se está rumoreando y esperemos de que sea así. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos que el color dorado, dicen que va a venir un nuevo color de iPhone. Tenemos el color negro, en este caso es este de acá. Vamos a retirarlo. Ahí está. Y también tenemos el color plateado o blanco si queremos llamarlo así. Lo que se dice es que va a venir un color dorado. Este nuevo color dorado vendría con una capacidad de memoria de 128 GB. Y también tenemos de que va a venir el sistema operativo iOS 7. Internamente, ¿qué cambios podemos notar en este nuevo dispositivo iPhone 5S? Creo yo va a ser el nuevo procesador, el A7. Y posiblemente pueda venir con mayor RAM. Vamos a ver. Yo creo que eso es algo, o al menos lo que acabamos de hablar, es algo que de todas maneras va a venir. Simplemente nos queda esperar para el día de mañana y ahora hablemos del iPhone 5C. Entonces, ¿qué esperamos de este nuevo iPhone de bajo valor? En primer lugar, creo yo que Apple lo que quiere es atacar los mercados emergentes, los cuales no tienen acceso para poder adquirir un iPhone 5 o un iPhone 5S a valores tal vez de 500 o 700 dólares debido a que muchos países no subvencionan el equipo. Acá en Estados Unidos lo subvencionan y uno lo puede conseguir por 199 dólares el iPhone 5, o posiblemente el nuevo iPhone 5S también, por 199 dólares el de 16 GB hasta 399 dólares el de 64 GB. Entonces, hay más accesibilidad, hay muchas más facilidades para poder adquirir un dispositivo de esta categoría. Mientras que en otros países, como les digo, no hay subvención, por lo tanto uno tiene que pagar los 500 o 700 dólares, que es el valor real del equipo. Entonces, yo creo que Apple lo que quiere es atacar esos mercados e ingresar con un producto más económico, a tal vez valores de 299 dólares o 349 dólares, que va a venir según lo que he estado leyendo. Y lo que yo creo va a ser con las especificaciones de lo que ustedes encuentran en un iPhone 4S, simplemente que con una pantalla de 4 pulgadas, retina, la parte posterior va a ser de plástico, como ustedes pueden ver, y también va a tener lo que es soporte LTE. Los colores que se han estado hablando es rojo, azul, amarillo, verde y blanco. También he visto por ahí un color negro, pero nadie ha asegurado. Otros dicen que lo que han hecho acá es pintar nada más la parte posterior y presentarlo en color negro, pero nadie sabe, posiblemente se presente también en ese color. Pero más de eso, lamentablemente, no tenemos. De todas maneras, Apple va a presentar este celular. Acá nosotros tenemos un dummy, ¿no? Y es prácticamente lo mismo. Y se ve bien bonito, se ve firme cuando uno lo tiene en la mano. Y se parece mucho lo que viene a ser el iPod, la primera generación de Apple que lanzaron ellos su iPod, en la forma redondeada y a su vez recta en los costados, como en la parte de atrás. Entonces, va a ser muy interesante el día de mañana, al momento de que Apple nos presente sus nuevos dispositivos, ya sea el iPhone 5S como también el iPhone C. El día de mañana voy a estar haciendo mi resumen por la tarde de todo lo que ha sucedido en el evento de Apple, así que estén atentos a mi próximo video. Y también quiero invitarlos al live stream que vamos a realizar junto con nuestro amigo Víctor, Oscar, Mario, como también Álvaro. Y van a ver también algunos invitados especiales. Este live stream se va a realizar a la hora 10 de la mañana, Los Ángeles, 12 p.m. hora México, como también 1 p.m. hora Nueva York. Ya saben, debajo de este video también vamos a dejar el link para que puedan ir directos al video live stream que se estará realizando el día de mañana desde el canal de mi amigo Oscar, de Mr. Amigo Tech. Así que no se lo pierdan, debajo de este video vamos a dejar el link y nos vemos mañana, ya sea en mi video como también en el live stream. Ojalá que les haya gustado este video, no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es José de Tecnofanantico.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes, tabletas, accesorios, relojes inteligentes y muchas otras cosas más, no duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología. Y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos, pues simplemente hagan clic aquí. Nos vemos. Chao, gracias.